Esto sería un cuarto por x elevado a 4, que sería la constante de un cuarto por la derivada de x elevado a 4, que es 4x³. Más 5 por x elevado a 4, menos, baja el 2, 2 por 2, 4x. 4 se simplifica con 4 y queda x³ más 5x⁴ menos 4x. No se va, se simplifica.